¿Esto qué significa? En la Edad Media se hablaba de una teología de la economía de la salvación. Economía es economía, la administración de la salvación. Mucha gente es heredera de esta visión medieval que hay que tener cuidado porque es buena, pero no. Ya está. Ven, revés la paradoja. Es buena, pero no. Quizás es la que tienen algunos de ustedes. Vamos a ver. Cuando yo sufro, como hablamos del sufrimiento, ¿qué pasa? Bueno, que yo sufro. Y Dios que lo ve dice, mira, como te portas tan bien y sufres tan heroicamente, estos son dos millones de pesetas. Te los pongo en el banco para la eternidad. Como tú tienes a tu lado un señor insoportable y lo aguantas como una santa, pues estos son siete millones. Te los pongo en el banco. Y tal. Es que es verdad. La economía, el dinero. Y al final, claro, al final, pues como has ido por la vida aguantando como un torero, al final Dios te dice, mira, guapo, llegas y aquí hay doscientos millones. ¡Hala! Esta es la eternidad. Esto es la economía, claro. Sufrimos como cuando hacemos cualquier cosa. Tú trabajas en el ladrillo y al cabo de la semana te dicen, estos son cincuenta mil pesetas. Ya está. Que no te las comes, sino que lo tienes que invertir comprando pan o como sea. Pues la eternidad es igual. Y te darán un bono en la eternidad y cuando entres, ¡plas! Disfrutas. Mucha gente hace esta idea. Esto no es cristiano. Absolutamente. Esto no es verdad. No es que yo sufro ahora y Dios me lo paga en el cielo. No es que sufro en el dos y me lo paga en el tres. No, no. Yo sufro en el dos y me lo pagan con el tres. Cuidado. Cada vez que yo sufro, la eternidad viene ya. No he dicho que ya se ve en la cara de un moribundo o de un sufriente las montañas de la otra aurora. O sea, cada vez que yo sufro, la eternidad ya se viene. Para mí y para la humanidad, ¿eh? Por eso, cuidado, lo que hacéis a cada uno, a mí me lo hacéis. Es Dios el que viene. Y cada vez que yo me preocupo y digo, no podríamos armar en este país una política un poco más equitativa, la eternidad viene. Ya con la intención sola. Si encima lo logro, más viene. Y al revés. Si yo tengo un enemigo y digo, no, no, este no lo perdono. Este, el día que pueda, se la carga. El tres se aleja. El tres se aleja y me quedo en el dos, que no tiene sentido decir, porque el dos, el sentido de dos es el tres. Entonces sucede que si vamos viviendo como toca el sufrimiento y la alegría también. Hoy hablamos del sufrimiento, pero no hay nada, decía San Pablo, que nos pueda distraer del camino que llevamos. Pero digo que hablo del sufrimiento y me refiero al sufrimiento. La alegría también funciona. Tú vas y das una limón a un pobre. Eternidad que llega a ti ya y a toda la humanidad. Como diría al final, nadie se puede salvar sin llevar consigo colgadita toda la creación. Y el alfa de centauro también para los astrónomos. Todo, todo viene con nosotros. Es un racimo que llevamos colgado. Ahora, cada vez que tú sonríes, no teniendo ganas, si sufres, si tienes ganas, también funciona bien, la eternidad se acerca. Cada vez que vas con un movimiento en el corazón de caridad, de perdón, la eternidad se acerca. Cada vez que entregas una hora a tu hijo o a tu enemigo, la eternidad se acerca. Y cada vez que aprendes una lección en la inteligencia, la eternidad se acerca. Esto quiere decir que llega un momento en que tú, que eres de este dos, digo caminar para entenderlo, este tres ha venido, es igual. Has caminado de tal manera que, plin, te mueres, ¿y qué pasa? Pues que ya tienes la eternidad dentro. No la has ido construyendo a lo largo de toda la vida. Morirse es desmontar la última piedra de la tapia para que entres. O sea, que el que se muere, al cerrar los ojos, los abre en el instante resucitado en la eternidad. Si uno se muere y dice, bueno, y ahora hay que viajar, pues ya está arreglado, ya le esperan las orcas del diablo ahí. No, viajar no viaja nadie. ¿A qué? Si has de viajar es que has perdido el camino, no estás en la eternidad. Por tanto, la eternidad no se hace cada vez. Digo, no se hace cada vez que nos morimos o cuando nos morimos. Se hace cada vez que estamos aceptando o construyendo o pariendo la eternidad. Por eso la idea de Pablo es muy buena. Tú pares la eternidad cada vez que haces algo positivo. Cada vez que sonríes, cada vez que perdonas, cada vez que guisas con cariño, cada vez que... Vete diciendo todo lo que quieras, cualquier situación humana, engendras la eternidad. Y por tanto, el número tres se va acercando cada vez más. De tal manera que, como digo, morirse no es más que dejar entrar el último punto que faltaba y encontrarse en la eternidad. Ya estamos en la eternidad. Habría que recordar para aquellos que piensan que... Bueno, la eternidad se puede llamar el cielo o la salvación. Piensan que el cielo es un lugar donde se viaja. Te mueres y te vas para el cielo. No, no. Se viaja viviendo para el cielo. Cuando te mueres es cuando llegas. No cuando has de viajar. Se viaja viviendo. Por eso decía que los que han de viajar cuando se mueren están perdidos, ¿ya? Si vas al cielo y cuando te abre San Pedro y dices, San Pedro, vengo aquí a ganar la vida eterna. San Pedro, te has ido de puerta. Aquí no se gana la vida eterna. Aquí la traen hecha. Claro, aquí la traen hecha. El que tenga que ganarse la vida eterna después de muerto, no lo han dicho siempre. Después de muerto no se puede ganar nada ya. Es en esta vida. Fíjate, o sea, esta vida es el lugar donde hacemos la vida eterna. Y el que tenga que hacerla cuando se muera la ha perdido para siempre. Por esto esta vida, perder esta vida, es perder la otra porque son la misma. Porque el tres es la razón del dos. Bien, así que la vida eterna no es algo a lo cual vayamos a encontrar de golpe cuando nos muramos, sino que es algo que ya está entrando entre nosotros. Y de hecho, un movimiento de solidaridad. Esta inquietud humana que estamos sufriendo o gozando. Estos albores de aurora que estamos intuyendo en la lejanía. Esto es la eternidad que se acerca un paso más a nosotros. Y esta eternidad o salvación que significa que el hombre, que soy yo, en básica de barro, mientras sufrimos y lloramos en este mundo, estamos metiendo los ríos de la eternidad en nuestro ser que cada vez es más de la eternidad que de aquí. Pero noten bien. Pero justamente, cada vez es más de la eternidad que de aquí, en la medida en que aprovecha el aquí para la eternidad. La eternidad no se construye yéndose de aquí, sino metiéndose en el cogollo de aquí. Pero cuanto más de aquí uno es, más eternidad fabrica. Cuanto más comprometido está uno con las realidades terrestres, más fabrica las celestes. No hay más vida eterna que esta vida en la cual construimos la eternidad. Por eso el que se va al tres y dice, esto es una cochinada, no voy al tres. Este se pierde. Este se pierde. Para llegar al tres hay que encarnarse en Cristo, meterse en la carne de este siglo, de este mundo. En la carne que se deshace y que se muere, como en Cristo, que se la mataron. Así que la solución del dos es el tres. Y es encarnarse en el dos, como se logra el tres. Y cuando se logra el tres, ¿qué es lo que se logra? El dos. ¿Y qué es el dos? La creación, redención, pero la creación. O sea que cuando uno llega a la eternidad, o cuando la eternidad se hace en uno, se hace en la dimensión de la creación. Y uno no puede, por tanto, llegar al tres, salvarse, para entendernos, uno no puede salvarse sin que esto resuene en toda la humanidad. Toma. De alguna forma, cuando uno se salva, nos salvamos un trozo de nosotros, por decirlo así. Es más fácil la salvación. La eternidad, cuando llega, si yo perdono a un enemigo, me llega la eternidad, ¿verdad? Pero la eternidad que me llega a mí no puede llegarme sin que la sintáis todos vosotros y todos los demás. Suena en todos los confines del mundo. Una eternidad venida a mí. Luego, uno no puede hacer eternidad en este mundo sin que esto configure la circunstancia del mundo entero. ¿Del mundo entero qué significa? De la humanidad. De toda la creación. Por esto decía San Gregorio Magno, en el siglo VI, que cuando Cristo nació, le sintieron venir todos los elementos. El número dos, la encarnación. Y por esto una estrella se puso en marcha, fíjense. Y por esto cuando Cristo murió, la tierra se sacudió toda. Y por esto, se repongan ustedes, elementos. Todos los elementos le sintieron venir. Esto significa que toda la creación está en el número dos, que somos nosotros. Por eso yo no puedo hacer que entre en mí un detalle de la salvación, un poco de tres, sin que esto resuene en toda la humanidad y en todos los ámbitos de toda la creación. Ta panta en pasin. Todo en todos. Es estupenda la expresión. Ta panta en pasin. Todo en todos. Y por eso digo, si esto es así, pónganlo al revés. Yo no puedo de ninguna forma cerrar un agujerito de la eternidad. Por ejemplo, a mí se me dice, cuida mejor de tus hijos. Yo digo, se arreglen solos. Esta respuesta, congela un trozo de eternidad. Para mí, para todos ustedes y para toda la creación. Lo sabe el hombre. San Pablo dice que los cristianos lo sabemos. Los cristianos lo sabemos. Cuando tú impides que se haga una luz de eternidad en tu vida, algo, algo, estropea la sonoridad de las estrellas. Y los bosques suenan peor. Y los mares se ensucian. Y el aire se hace irrespirable. Y los humanos se encuentran a desazón en su vida. Habrá mucha gente que se resiste hoy en día porque vivimos muy mal. ¿Ven ustedes el círculo? Como muchos le ponen diques a la eternidad, así vivimos de mal. Y como vivimos así de mal, todos le ponemos diques a la eternidad. Pasa, panta, en paz. Pero en positivo es mejor y así podemos terminar, ¿verdad? Sabemos los cristianos, por esto somos cristianos, que cada vez que engendramos, es el tres que se acerca. La luz de la eternidad que esperamos, donde yo soy yo, ahora no lo soy, está viniendo para mí. Pero jamás puede venir para mí sin que esto repercuta en toda la humanidad y en toda la creación. Lo cual quiere decir que cada vez que un hombre, por el número dos o al final en su muerte, en su vida, llega totalmente al tres, cada vez está más cerca para la humanidad y para la creación, la eternidad definitiva. Por esto, los que recuerden de estos años pasados que explicábamos cómo la muerte del hombre es su resurrección, no es que el hombre se muere y espera ahí la almeja suspendida, el final, el juicio final de San Mateo. No, no. Cuando morimos resucitamos. Pero, esta se llama la resurrección personal. Esto quiere decir que cuando yo muero, todo mi dos entra en el tres. Si estoy como toca, o todo el tres entra en el dos. Se inunda. Intra in Gaudium Dominitui. Esto es eso. Entro totalmente ahí dentro. Pasa en pasi. Cuando yo me muero, resucito y entro en la eternidad en totalidad. Entonces se llama la resurrección personal. Pero, fíjense, si somos solidarios de todo, que yo seré feliz en el momento en que resucite, que es cuando me muero. Pero, no sentiré la totalidad de la felicidad hasta que todos los humanos, pasi, lleguen a la salvación. Y hasta que con todos los humanos, toda la creación llegue a la salvación. Y eso se llama el escatón final. Por tanto, el fin de la resurrección no es la resurrección de cada uno que se hace en la muerte, sino la construcción o reinstauración de todo lo creado en una densidad inconcebible en la cual todas las cosas serán todas en cada uno de nosotros, en pasi. La armonía total de la creación que intuimos se logrará en el momento en que cada uno resucite para su persona, total, personal. Pero la armonía total cósmica solamente se llegará cuando al final de los tiempos, por decir una palabra, los grandes ríos de la humanidad confluyan en la salvación y toda la creación se ponga de pie a aplaudir el triunfo de la aventura humana en la cual la creación entera se sentirá liberada y definitivamente salvada gracias al hombre. Este es el final que esperamos. Y desde tal categoría nuestra salvación que no seremos totalmente salvados hasta que todo sea salvado. Por esto decía que nadie se salva sin salvar consigo parte de todo. Aquel que dice yo me salvo y tú haz lo que quieras, no se puede salvar. La salvación arrastra consigo gran parte ya del número tres en volandas hacia lo que esperamos. Como ven, el dolor tiene sentido y tiene un sentido de una reinstauración de todas las cosas en Cristo. De tal manera que el cuerpo de él que somos ahora nosotros es solamente pleroma, se hace plenitud, cuando todas las cosas arrastras de todos los hombres alcancen la dimensión definitiva de la humanidad y de la creación, que es contemporánea. La humanidad no se salva sin la creación y la creación no se salva sin la humanidad cuando todas las cosas sean cada una, todas en cada uno de nosotros. Y este es el misterio de la creación porque en este momento en que toda esta sinfonía se logre, en una eclosión universal y total de posibilidades logradas, será la creación entera, la que por primera vez, después de haber empezado hace diez mil millones de años una aventura, sabrá aquí para qué empezó la larguísima aventura. Y encima, sabrá que en todo el tiempo de la gran aventura, miles de millones de años, no pudo intuir, como dice San Pablo, la maravilla que es que al final lleguemos a término, puesto que lo que estamos esperando es inmensamente mayor que lo que podemos imaginar. Bueno, espero que esto sirva por lo menos para saber algo del dolor y para aceptarlo sabiendo que engendramos cada vez que sufrimos. Gracias.